No va a ser Diablo A suiencies y de Enormir Así que a ponerte las pilas y a seguir bailando con su grupo BATRUCO Esta la Campeota está muy feliz A ver, me nos olvides para hacer ahí esta noche se va a llamar a un Oscar de grupo Batrúca Me no me inter жизнь. Me can't wait for me I don't care, no me Nah, mante de no sin sabrosos de la muerte Como de una borrachera y un negrito empatoriano Va a bailar la fecha entera con cuatro paletas Al que van a te hablar en vida con cuatro paquetes Y una vez que me voy a ver con cuatro paquetes Y me voy a que son paridas Yo que va a ser hasta que soy paquete Y me diga que acabo, que me voy a que es paquete Yo que no me seré, hazme que soy paquete Bueno, bueno, y nosotros seguimos, 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 a ver Seguimos, bueno, y yo estoy viendo mi parejita La primer parejita de la noche La segunda parejita de la noche Ya van a ver que es lo que les voy a dar Así que a volar de las pilas ¡Compia! 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 Estaba hasta verdad, tú me encuentras listo, eres de mamá un macumba Qué rica está bien, ¿eh? Vamos Macumba, macumba, tú no la atraparás, mi amor es más fuerte que tú te es mal Macumba, macumba, está hasta verdad, tú me encuentras listo, eres de mamá un macumba Y a ver, esto es parecita, yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver las manos arriba Y a ver, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Sobia A ver, por acá el grupito más calera de esta noche A ver, arriba mi público Sí, sí, que suban eso de acá Mis hombrecitos, arriba Una bollina, mis hombres Rico El amor es un viento que igual viene que va Que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va ¿Cómo dicen mujeres? Esa es una saria, ¿eh? Igual viene que va Se fue y al momento vuelve a resucitar Sobre mi vida vuelve a resucitar Si me enamoran dos días, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener una alegría de enamorarme otra vez Si me enamoran dos días, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener una alegría de enamorarme otra vez Si me enamoran dos días, me desenamoraré Si me enamoran dos días, me desenamoraré